Hermanos, buenas noches. Vamos a agradecer a Santo Rosario de Nuestra Madre Santísima. Pedimos a la Virgen María, Nuestra Madre, Madre de Dios, Madre Nuestra, su intercesión por las personas que vamos a agradecer a este rosario en primer lugar, sea en la transmisión o sea en la grabación. Nuestras intenciones y necesidades. Encomendamos a las personas que les debemos oración de tantos modos, familias, amigos, conocidos. A las personas más olvidadas, a las más necesitadas de la misericordia de Dios. Encomendamos a las personas que de tantos modos sufren en nuestro mundo. Encomendamos a la familia, a conocidos, a los que nos siguen en redes sociales. Pedimos a Nuestra Madre Santísima por nuestras intenciones personales, necesidades personales. Para que nos ajustemos cada vez más a la voluntad de nuestro Padre Dios. Pedimos estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios como lo estuvo ella. Encomendamos a la jerarquía eclesiástica, a las autoridades civiles, la paz del mundo. Encomendamos la conversión de los pecadores comenzando por la nuestra. Para que nuestra conversión sea cada vez más generosa hacia nuestro Padre Dios. Pedimos a Nuestra Madre su intercesión por nuestros hermanos difuntos, familias, amigos, conocidos. Los difuntos más olvidados, los difuntos más necesitados de la misericordia de Dios de tantos, de tantos modos. Los difuntos que han muerto sin oración, sin bautismo, sin misa. Las almas cerrantes. Las almas que están ahora siendo juzgadas por Dios. Pedimos pues a Nuestra Madre Santísima su intercesión ante nuestro Padre Dios por los vivos y por los difuntos. Comenzando por lo que más necesitamos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Me pese de todo corazón a ver pecado. Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Y sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado. Confesarme y cumplir la penitencia. Confío y perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Los misterios que vamos a meditar son misterios gloriosos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primer misterio y la oración de Jesús en el huerto de los solivos. Perdón. La resurrección del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. oh Jesús, oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos tus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega la Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega la Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te sale, María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega la Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega la Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega la Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega la Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega la Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega la Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega la Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega la Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrados Corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, libranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de nuestra Madre Santísima a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señor, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, Dios te sale, María, llenares de gracia el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, ya al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio, la coronación de nuestra madre Santísima, como reina de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos tus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios es alemaría, lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es alemaría, lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es alemaría, lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es alemaría, lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es alemaría, lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es alemaría, lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es alemaría, lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es alemaría, lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es alemaría, lléneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos gran Señora. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos tus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh soberano santuario, Madre del Verbo Eterno, Libra Virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábranos, Señor, el cielo con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Dios te sale, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos encomendámonos a fe para que la ilumines. Lleneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima, en el parto. En tus manos encomendamos tu esperanza para que la alientes. Lleneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Lleneres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros, Señor, ten piedad de ellas y de nosotros, Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros, Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros, Señor, ten piedad de ellas y de nosotros, Señor, ten piedad de ellas y de nosotros, Jesucristo, óyenos, Jesucristo, óyenos, Jesucristo, escúchanos, jesucristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de ellas y de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de ellas y de nosotros dios espíritu santo ten piedad de ellas y de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de ellas y de nosotros santa maría ruega por ellas y por nosotros santa madre de dios ruega por ellas y por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por ellas y por nosotros madre de jesucristo ruega por ellas y por nosotros madre de la iglesia ruega por ellas y por nosotros madre de la divina gracia ruega por ellas y por nosotros Madre Purísima, ruega por ellas y por nosotros Madre Castísima, ruega por ellas y por nosotros Madre Sin Mancha, ruega por ellas y por nosotros Madre Virgen, ruega por ellas y por nosotros Madre Amable, ruega por ellas y por nosotros Madre Admirable, ruega por ellas y por nosotros Madre del Buen Consejo, ruega por ellas y por nosotros Madre del Creador, ruega por ellas y por nosotros Madre del Salvador, ruega por ellas y por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por ellas y por nosotros Virgen Venerable, ruega por ellas y por nosotros Virgen Laudable, ruega por ellas y por nosotros Virgen poderosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen misericordiosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen fiel, ruega por ellas y por nosotros Espejo de justicia, ruega por ellas y por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por ellas y por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por ellas y por nosotros Vaso espiritual de la gracia, ruega por ellas y por nosotros Vaso digno de honor, ruega por ellas y por nosotros Vaso de insigne devoción, ruega por ellas y por nosotros Rosa mística, ruega por ellas y por nosotros Torre de David, ruega por ellas y por nosotros Casa de oro, ruega por ellas y por nosotros Arca de la alianza, ruega por ellas y por nosotros Puerta del cielo, ruega por ellas y por nosotros Estrella de la mañana, ruega por ellas y por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por ellas y por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por ellas y por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por ellas y por nosotros Reina de los ángeles Ruega por ellas y por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por ellas y por nosotros Reina de los profetas Ruega por ellas y por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por ellas y por nosotros Reina de los mártires Ruega por ellas y por nosotros Reina de los confesores Ruega por ellas y por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por ellas y por nosotros Reina de todos los santos Ruega por ellas y por nosotros Reina concebida sin pecado Ruega por ellas y por nosotros Reina del mundo Ruega por ellas y por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por ellas y por nosotros Reina del Purgatorio Ruega por ellas y por nosotros Reina de la Paz Ruega por ellas y por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros Señor Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprece las súplicas que tecemos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Oh Dios cuyo unigénito Hijo Con su vida, muerte y resurrección Nos consiguió los premios de la vida eterna Te rogámonos con sedas que ha meditado estos misterios En el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María Imitemos lo que contienen Y alcancemos lo que prometen Por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder En nuestra humilde súplica Y tú, oh Príncipe De la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Así sea Oración para consagrarnos A nuestra Madre Santísima Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi fidel afecto Te consagro en esta noche Y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Como cosa y posesión tuya Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti se le sea princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en esta noche En este día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Ni de noche ni de día Por tu limpia Y pura concepción Amén Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros Apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos nunca nos dejes Ya que nos proteges Tanto como verdadera Madre Cúbrenos con tu manto Y haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado Concedida Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos Muchas gracias Por acompañarme Rezar el Santo Rosario En nuestra Mares Santísima Por los vivos Y por los difuntos Y por supuesto Por nuestras intenciones Y necesidades El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Y los suyos Y los acompaña siempre Amén Muchas gracias